hola hola qué tal están sean bienvenidos aquí a mi canal de bebota perfumística y más para los que no me conocen mi nombre es carla y si estás aquí por primera vez te doy la más cordialmente bienvenida a este canal donde nos gusta hablar de perfumitos y otras cositas y bueno chicos y chicas como me ven empezando con un nuevo look me he cortado mi cabellito y pues bueno a ver qué tal les parece a mí dejando un comentario y bueno el día de hoy vengo súper contenta porque estoy haciendo una colaboración con esta casa de unos perfumes que me llegaron directamente desde españa y la marca es esencia todo me llegó súper bien miren aquí tenemos tres perfumes y cuatro muestras para probar les cuento que este paquete me tardó aproximadamente una semana en llegar para las chicas que viven aquí en canadá y el envío fue hecho por up es esta compañía que siempre tiene la manía de cobrarnos los taxes son los impuestos de importación porque yo todo lo que pido porque me lo mandan de otra parte por esa compañía pues sí es así que cobran los taxes por esto aunque fue como un regalo que me hizo la compañía de esencia aún así me cobraron los taxes de importación viene pagando alrededor de 19 95 dólares canadienses y también les cuento que en otro pedido que hice con mi amiga silvi silvi chula te mando un saludo con mi amiga silvi franco mi amiguita chibi hicimos un pedido en conjunto y pues por eso también nos cobraron casi 35 dólares de los taxes ahora para las chicas que vivan aquí en canadá pues para que sepan a lo que se atienen antes de pedir los perfumes y también pues es una buena idea que si lo haces lo hagas en compañía con alguien para que valga la pena los costos de envío y de aduana y sin antes pues nos arrancamos y les cuento qué es lo que me pareció esta marca aquí tenemos unas fragancias que la verdad es que déjenme ver aquí yo anoche cuando me bañe me he puesto en una muñeca me he puesto esta muestra que tengo de amor los son los y la número 268 de de esencia aquí les dejo el numerito es la 268 que vendría a ser su su equivalencia su dupe o como le quieran llamar su inspiración pero se me pasaba a decirles esencia es una casa española que se dedica a hacer inspiraciones de perfumes y la verdad es que están muy bien los precios porque han sacado también una línea o varios perfumes que son nicho que son carísimos y bueno ya sabemos chicas que para andar bien perfumadas no tenemos que gastar tanto a mí me pareció muy interesante conocer esta casa y les voy a hablar de la 268 que es el amuaje blossom love y para que sepan de lo que les estoy hablando pues yo aquí tengo una muestra de el original les cuento que yo ayer cuando yo me puse esta fragancia qué rico está yo me puse en una muñeca el original y yo me puse en otra muñeca el otro y bueno decidí ponerme un poco aquí sobre el cuello después de bañarme me metí a la cama a dormir a mí me sorprendió porque su parecido de esto yo les podría decir chicas se los recomiendo así a ojos cerrados es yo diría que si no es en 98 99% parecido esto es casi igual y me sorprendió que la duración de de esencia me duró muchísimo más que lo que es la original en esta cuando yo pero pero no me gusta probarlos en la noche porque yo sé que cuando yo me duermo me levanto si todavía se siente quiere decir que mínimo se sintieron a 6 a 8 horas que es lo que yo duermo y si ya en la mañana cuando descansó mi olfato yo no lo siento entonces quiere decir que esto no duró entonces este yo ya no lo sentía y el de esencia un 10 porque este perfume yo lo sentía todavía sobre mí bastantísimo estoy hablando de la fragancia número 268 este esencia vende fragancias en 30 también vende este tipo de muestritas y vende botellas de si no me equivoco de 100 y de 50 mililitros entonces para que pasen a su página a checar que lo que les conviene y la verdad es que si uno se va a comprar una fragancia como en esta por ejemplo una mujer que te cuesta unos 300 dólares canadienses y por esta botellita de 30 mililitros a lo mejor tú pagas menos de 11 euros está más que bien y como yo les digo que este aroma para mí me pareció igual igual y en duración excelente me dejó con los ojos cuadrados y no es porque yo les quiera aquí hablar de porque me regalaron unos perfumes simplemente ustedes me conocen yo tengo una colección muy grande de perfumes y no voy a hablar por hablar de algo que no no es yo aquí les vengo a dejar mis mis comentarios más sinceros sobre lo que me parecen estos perfumes la siguiente fragancia que les voy a mostrar que estuve adquiriendo es esta que es la número 742 miren todos vienen en esta cajita por ejemplo en este no dice que es de mujer en este no dice que es de hombre pero en realidad es una fragancia unisex les estoy hablando del vanilla fatal de ton for esta tuve el tiempo de usarla hoy es una fragancia súper súper especiada con mucha vainilla está yo no la tengo en lo que es el bote de ton for porque ustedes saben que yo y ton for tenemos un problema en cuestiones de fijación en calidad y precio entonces las únicas de ton for que yo he comprado pues ya se las he dicho en en los vídeos y bueno yo estoy yo me acuerdo que yo lo leí en un viaje que yo hice para toronto en el hit on center de toronto y yo quedé encantada con el olor pero lo que no me gustó fue el olor perdón lo que no me gustó fue el precio con lo que me duró la fragancia entonces por eso es que nunca me decidí a comprarla pero yo sí conozco este olor y yo les puedo decir que esto es en un 97% igual en lo que es el vainilla fatal de ton for también para comprobarlo hoy yo tengo una amiga que ya trabajó varios años para la casa de ton for ella se conoce todas las fragancias de ton for entonces precisamente hoy por la mañana yo le llego y les preve le digo a ver dime esto es vainilla fatal de ton for y se quedó con el ojo cuadrado y me dijo a ver espérame y se huele el brazo y me dice deja que seque un poco ahorita no me recuerda mucho pasando dos o tres metros y me dijo no es que si es si es me dijo esto se parece bastantísimo después cuando estábamos conversando en las pausas me dijo mira que yo ya me he lavado las manos y me he puesto el gel desinfectante y esto sigue ahí el olor yo todavía lo percibo entonces a ella le encantó esta fragancia que las 742 para que se anoten el nombre de todas maneras yo aquí les voy a dejar en la cajita de información el número y a lo que equivale cada fragancia entonces yo me puse esta fragancia y qué barbaridad esto yo me lo puse desde las 5 o 6 de la mañana y todavía yo como por eso de las 5 de la tarde yo me seguía oliendo entonces guau me sorprendió la siguiente fragancia que yo les quiero mostrar también es la 783 de esencia aquí les dejo el número este es un dupe de el extracto de baccarat rouge este yo tenía muchísima curiosidad pero yo el único que conozco es el baccarat rouge 540 el extracto no lo conozco pero es que la verdad es que esto a mí me ha encantado esto es un aroma súper dulce un poco más complejo que lo que sería el original de baccarat rouge es súper bonito lo voy a estar probando en lo que es fijación pero ésta también será recomiendo chicos y chicas si no se quieren gastar un pastón o no en ese perfume es la 783 nada más para que vean de lo que les estoy hablando es que esto yo lo yo ya me muero por 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 probarlo después les estaré dando bien todas mis impresiones de las de los perfumes que yo he recibido para saber cómo reaccionaron cuál fue su duración si proyectan o proyectan etcétera pero esto está súper bien ahora nos vamos con las muestritas que me mandaron son cuatro chicos y chicas en esta les voy a presentar mi adorado alguien está nos estamos hablando que el alguien es la número 172 aquí se las enseño 172 y pues bueno yo aquí tengo el alien ahorita les voy a decir si se parecen no se parecen yo en estas todavía no les puedo hablar de duración porque pues éstas no las he probado pero después si les quiero hacer el vídeo para saber cómo duran como duran o no entonces aquí en esta yo el alien ya saben que es mi perfume favorito entonces en este no hay pierde que yo les digo se parece o no se parece entonces vamos a salir de él del dilema si se parecen o no se parecen aquí esté aquí eche el alien y aquí vamos a echar la 172 de de ellos a ver este yo podría decir que es en un es que iba agarrando parecido este ahorita que está secando ahí va agarrando pero es que mi alguien me alguien adorado en el alien original se siente una salida más punzante de ese jazmín que tiene en este es como tarda en salir si es bien pero ya oliéndolas así los dos o sea es que si son muy parecidos ahora lo que yo quiero ver es el desempeño si son muy parecidos diría yo que es en un 97 en 96 por ciento muy parecidos los los dos aromas la siguiente fragancia que yo les quiero mostrar que me mandaron es él aquí lo tengo es una fragancia que yo adoro pero es una es un perfume que ya está descontinuado entonces yo por eso me decidí a pedir esta muestra les estoy hablando del jean paul gluteer número 2 este es una fragancia hermosísima que sólo lleva tres notas y es una creación de francis curdillán y esto sólo lleva ámbar vainilla y almizcle chicos y chicas pero es que esto es una delicia y me da una penita acabarlo porque esto ya es muy difícil de encontrar entonces yo aquí en en la lista de perfumes yo me encontré con con esta fragancia y equivale a la 668 668 de esencia entonces vamos a ver yo creo que está si me la voy a aplicar aquí en mano y nos vamos a aplicar aquí la que es de esencia para que yo vea realmente si esto se parece o no las voy a dejar secar poquito a las dos porque ya sabemos que un perfume cuando seca pues cambia pero es que esto es una delicia de perfume y guau o yo creo que yo he encontrado yo está yo me la pido en 100 mililitros porque esto es en un 98 por ciento igual yo creo que si la única diferencia que yo lo encontraría es que a la mejor en esta se siente un poquito más la nota en salir que en lo que es la original pero es que esto esto huele igual me quedé sin palabras yo está yo seguro que yo si me la pido en 100 mililitros la fragancia que les acabo de decir la lo que es la 668 y voy a estar muy contenta de poder tener este aroma que me encanta de champán el glúteo número 2 esta es una fragancia unisex chicos y chicas ahora quiero ver la voy a estar probando un día bien para ver cómo se desenvuelve si no queda muy lineal si que si más o menos agarran las notas parecidas pero esto a mi olfato se parece bastante la siguiente fragancia que les voy a mostrar es el café intens de montar y les estoy hablando de la número 788 es esta y pues aquí yo tengo mi montal intens café en esta también vamos a probar las chicos y chicas pero me gustaría más probarla en piel porque así eso de los papelitos a mí no se me da aquí vamos a poner la decencia 788 déjenme ver dónde está el spa porque siempre me terminó es playando los ojos vamos a darle por aquí y vamos a darle por aquí a la aquí tengo la original y la de esencia hay preciosas pues yo que les puedo decir pero es que esto a mí me huele igual me huele igual esto es excelente es un buen una buena inspiración definitivamente huelen muy parecidos ahora quiero ver los desempeños como les digo ahorita yo no les puedo no les puedo hablar más del desempeño pero es que esto es una excelente inspiración y como última fragancia que la verdad es que esta yo me moría por conocerla pero por equis y por mangas nunca me la he podido comprar sea porque él no la encuentro y he oído hablar maravillas de esta fragancia que es la 797 que es el rush de malaquita de la colección privada de armani y a esto equivale la 797 esta es una fragancia que vamos a aplicarnos aquí el original no lo conozco pero vamos a ver qué tal está esto pero a lo que yo me estoy dando cuenta que todas se parecen bastante entonces yo creo que esto no va muy lejos de lo que es la rush de malaquita tradición la la original pero qué bonito está esto esto me huele mucho a nardo mucho yasmín oh my god esto es una fragancia con mucho nardo y yasmines es una fragancia que la encuentro suave pero a la vez con intensidad definitivamente yo pienso que esta fragancia también yo me la pido en formato grande está muy bonita la voy a usar también aquí tengo este vial para darle unas dos o tres veces porque pues más o menos esto nos dura como para unas tres días de estarla conociendo la fragancia y qué bonito qué bonito huele mucho a nardo con yasmín y la ni lan está preciosa el yampal glutier está tiradito está tiradito está tiradito está tiradito el olores se parece bastante y del café intens es que yo que les puedo decir chicos chicas es que esto se parece o sea yo no les puedo aquí echar una mentira pero es que si son aromas muy 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 parecidos me ha sorprendido me ha gustado mucho gracias esencia por estas fragancias que me hiciste conocer y bueno yo a este voy a estar probando y les contaré en cuestiones de duración si no cambian los olores y se vuelven diferentes a la hora de usarlos eso también es bueno saberlo pero en lo que son mis impresiones esto me ha encantado y estoy esperando con mi amiga chibi el pedido de los de linas porque también los tengo ahí para poderles hacer la comparación de lina clásico y de lina exclusiva para ver qué tal me parecieron yo estoy así de que me lleguen porque yo quiero leer ustedes saben que yo amo de lina exclusiva entonces si yo encuentro un perfume que sea así wow me ahorro un pasto nonón porque ustedes saben que son perfumes caros y entonces en esto yo lo veo una opción si no quieres gastar mucho tú te vas a encontrar aquí con fragancias que huele muy parecido pero espérense a mi próximo vídeo para que vean cómo se desarrollaron su duración ya les puede contar de dos pero me gustaría contarles de todas en general como me han funcionado las voy a estar probando tengo aquí para probar mínimo mínimo una semana y les voy a estar contando cómo se comportaron en estos días y bueno sin más chicos y chicas muchas gracias por pasar a verme si aún no estás suscrito suscríbete que no cuesta nada tócale a la campanita para que te avise cuando yo suba un nuevo vídeo y que estés muy bien muchas gracias chao chao que dios te bendiga